La gerencia de riesgos es un enfoque estructurado para enfrentar la incertidumbre. Por eso es necesario que nos preguntemos, ¿cuánto tiempo planificamos nuestro futuro? Vuelvo. La gerencia de riesgos es un enfoque estructurado para enfrentar la incertidumbre. Por eso debemos hacernos la pregunta, ¿cuánto tiempo dedicamos a planificar nuestro futuro? Es necesario que determinemos los riesgos a los cuales estamos expuestos en cualquier momento, en cualquier emprendimiento. Después debemos determinar cómo podemos protegernos frente a esos riesgos. Una de las formas es evitar ese riesgo, otra es disminuir el riesgo y otra es transferir el riesgo a otra persona. Por ejemplo, una compañía de seguros. Es necesario que tengamos el riesgo a raya, controlado mediante un plan. Hay un ejemplo en el cual podrán ver esto. Cuando vamos a una playa, debemos usar un salvavidas porque no sabemos si la marea puede subir. El tema también es que cuando baje la marea, debemos saber y estar conscientes de tener el traje de baño adecuado. Por eso, gerenciemos inteligentemente cada uno de nuestros riesgos.